¿Cuándo? No, que prueba tu tiro Es que si no, si no, no puedo ¿Qué querías hacer? Vale, Lucho Ya está No, te caes la boca ¡Eso, bravo! 35 15 Vale, buena Vale Buena ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Vale 62 kilos ¿Eh? Vale 45 segundos Arriba ¡Bien, bien! Va Fácil Buena, tío Muy bien 30 segundos Buena No, 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 no vale, fuera 40 1 bueno ¡Hasta pronto! ¡Oh! Ve, ta... Vámonos... Vamos a salir fuertes ¡¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡No! ¡Bien! ¡Gracia! ¡Cop! ¡No! ¡Vamos! ¡Fuerta arriba! ¡Fuerte! ¡Apienta, apienta! ¡Vale, 30 segundos! ¡Vale, muy buena! ¡Vale, muy buena! ¡Lo metes seguro! ¡Vale, 20 segundos! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Lobrado! ¡Fuerte arriba! ¡No pasa nada! ¡Vale, vale! ¡Duro! ¡Bien! ¡Va, tirón fuerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Bien! 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 30 segundos 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 30 segundos